¿Qué pasa, prima? ¿Pasa? Nada. Yo estaba pensando. ¿En algo? ¿O en alguien? ¿Qué es lo que te sucede, Viviana? ¿Qué pasa? Tantas cosas, Eloís. Prefiero no hablar de eso ahora. ¿Y no me tienes confianza? Háblame de ti mejor, Eloís. Es tan poco lo que puedo contar. En este pueblo, a pesar de que se supone que ha llegado el progreso, la gente sigue igual de ignorante y destalcada. Me gusta estar trabajando. Me gusta ganar los centavos. Pero el trabajo te lo regalo. Cuidar la casa de don Luis Trediño. Dueño de la fábrica y de la flota pesquera. Dueño del pueblo. No sabía que viviera tú. No, no vive. Pero para que veas lo que son los ricos. Se construyó una casa que es un palacete nada más para tener donde llegar. Entonces tú nada más mantienes la casa en condiciones. Hasta ahora sí. Pero ya avisaron que el señor vendrá a pasar las vacaciones de Navidad y fin de año. Yo espero que tomen a alguien más. Porque yo no voy a ser la criada de toda la familia. Buenas tardes, Viviana. Hola. Pal. Ella es Eloisa, una prima. Mucho gusto. Usted no es de aquí, ¿verdad? No. Estoy... Estoy de vacaciones. Nos conocimos en la terminal de autobuses. Ah. Qué interesante. Bueno. Me retiro. ¿Ustedes... ¿Querrán platicar? Me da gusto encontrarla. ¿Cómo van las cosas? ¿Mejor? Me hace bien estar con mis padres aquí donde nací. ¿Dónde viví hasta qué? Hasta que se fue a conquistar la gran ciudad y el mundo. Yo vivía tranquila aquí. Sin inquietud. Obedeciendo a mi padre. Entonces, ¿llegó alguien del amor? ¿Cómo lo sabe? Bueno, no es difícil tratándose de una muchacha como usted. Un hombre llegó aquí y usted se enamoró de él. He vivido tanto en un año. Desde que dejé este pueblo. Desde que me casé. Sí. Sí. Me fui a la ciudad por seguir a mi marido. Solo que él se casó con otra. ¿Pero eso es gigante? No. Porque tuvo la precaución de divorciarse de mí. Me engañó. Y me hizo firmar sin saber lo que yo hacía. ¿Y a pesar de eso, todavía lo quiere? No. No lo quiero. Hubo un tiempo en que dudé. En que pensé que sería sido el primer hombre en mi vida. Que si lo había amado tanto. Tendría que seguir queriéndolo siempre. Oye. Eso. Se acabó. Ahora sé que no lo quiero. Que lo desprecio. Viviana.